Amigos de Cultura Comic, estamos con Berenice González, productora de teatro de Mueca y que ha traído a 31 Minutos a México. Platícanos, ¿cómo se te ocurrió traer a México a estos simpáticos personajes de 31 Minutos? Bueno, 31 Minutos es una serie de la que somos fanáticos como muchos mexicanos porque lleva ya cuatro temporadas transmitiéndose en México y nos parece una serie súper inteligente, que además no tiene un público tan definido en cuanto a ser infantil también tiene un humor bastante negro y que el adulto puede disfrutar muchísimo. Y bueno, esta es una obra que comenzó en Chile hace un par de años y que con el tema de Resucitando una Estrella nos interesó mucho ver la posibilidad de traerlo a México. Este es el mismo show que se presentó en Chile, que ahorita está de gira allá y que nosotros trajimos a México junto. Pensamos que iba a ser muy bueno para chicos y para grandes y en efecto, le ha ido muy bien, estrenamos en diciembre del 2011 seguimos en cartelera, sábados y domingos 11 y 1 de la tarde y pues como te digo, chicos y grandes vienen a pasarla muy bien incluso vemos caras repetidas bastante seguido y pues muy contentos porque este par son muy divertidos junto con Fanin, junto con Patana Topillo, junto con Guaripolo y pues nada, felices de seguir trayendo sonrisas al público con este teatro tan inteligente que es 31 Minutos. ¿Ha sido complicado adaptar este producto al teatro mexicano? Fíjate que no, no ha sido nada complicado lo que tiene la serie es que desde que se transmite en televisión es con las voces originales, con las expresiones chilenas y las mismas voces, las mismas expresiones las trajimos a México es el mismo montaje que se hizo en Chile y la gente justo, parte de la aceptación que tiene es que pues exactamente el modo de hablar, de expresarse y demás es el mismo que la televisión, ¿no? o sea, es como el sello que tienen de originalidad, digamos, de calidad entonces al contrario, eso nos ha favorecido bastante. Claro, y en este caso, ¿por qué escoger el Foro Shakespeare para el montaje de esta muestra teatral? Mira, nosotros trabajamos con el Foro Shakespeare el año pasado tuvimos la oportunidad de tener Incendios que fue una obra que pudimos ampliar en cuanto a cantidad de público que viniera a verla y en cuanto a programación le dimos dos fines de semana y fue muy bueno El Foro Shakespeare es un foro que un poquito tiene la misma ideología que Mueca presenta, que es nuestra compañía que es lograr estar en medio de un público que puede pagar grandes producciones y que también está interesado en ver cuestiones culturales se nos hace un conjunto intermedio en cuanto a la agrupación, la ubicación la gente que trabaja aquí tenemos formas muy parecidas de chambear y nos hemos entendido muy bien entonces la verdad es que nos han abierto las puertas estamos súper agradecidos y muy contentos de seguir haciendo cosas con ellas ¿Hay posibilidades de ver esta puesta en el interior de la República? Sí, estamos planteando la gira nada más estamos cerrando las ciudades para poderles decir exactamente cuándo y a dónde iremos pero sí nos verán en varios estados de la República ¿Y qué otros proyectos tiene Mueca presenta para niños o para jóvenes? Pues mira, estamos cerrando nuestro calendario del año pero muy probablemente te lo pasen y me dejas tus datos y cuando sea un hecho te paso todas las fechas y proyectos que tengamos ya asegurados ¿Por lo pronto nos repites? ¿Hasta cuándo podemos ver en el Foro Shakespeare? Por lo pronto estamos abriendo marzo probablemente hablamos abril y sábados y domingos con sello de la tarde en el Foro Shakespeare Muchas gracias Gracias